Testigo clave del escándalo Daily Cove, que da un libertad, tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro. El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en el escándalo de la criptomoneda, recuperó la libertad por vencimiento de términos. En un nuevo giro dentro del escándalo que envuelve a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el abogado defensor de Omar Hernández Dox Rociado, Víctor Eduardo Muñoz, confirmó que su cliente, considerado un testigo clave en el caso Daily Cove, queda en libertad el 29 de octubre y actualmente se encuentra bajo resguardo debido a temores por su seguridad. El día de ayer, Omar Hernández Dox Rociado recuperó su libertad total. Se encuentra en un sitio seguro, a resguardo, para evitar posibles amenazas y riesgos contra su vida, declaró Muñoz. Esta decisión judicial se produjo después de que el juzgado determinara que Hernández podría afrontar el proceso en libertad, y tras buscar, cumple acuerdo con la fiscalía. La investigación que rodea a Hernández está relacionada con el caso Daily Cove, una controvertida empresa de criptomonedas que ha estado en el centro de un escándalo por lavado de activos. La defensa de Hernández no solo ha insistido en su inocencia, sino que también ha afirmado que los resultados de esta investigación serán reveladores, especialmente en lo que respecta a la financiación de la campaña Pet. Muy buenas tardes para todos. Víctor Eduardo Muñoz Rosero, como abogado defensor penalista de Omar Hernández Dox Rociado, que permite informar a todo el país, y en especial a todas las personas interesadas durante el caso de Daily Cove, que tiene que ver con la campaña y los aportes a la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro. Efectivamente, el día de ayer, Omar Hernández Dox Rociado, recuperó su libertad total como ciudadano de Colombia. Hoy en día se encuentra ya en un sitio seguro, a resguardo para evitar posibles amenazas y riesgos contra su vida. El juzgado determinó la libertad total y absoluta de este ciudadano por considerar que deberá afrontar en libertad el proceso que se sigue actualmente. Este proceso por lavado de activos tendrá unas resultas interesantes de cara al país y sobre todo a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Hemos sido llamados también ya por la Fiscalía que conoce los asuntos de la financiación de la campaña en cuanto al lavado de activos frente a la Fiscalía General de la Nación. Y nuestro compromiso y la de esta defensa será la de continuar hasta el último momento contando la verdad, pero sobre todo, revelando absolutamente lo que corresponde a la absoluta claridad de los hechos, de la verdad procesal, de lo que sucedió y la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. La relación es clave en medio del proceso. El testimonio de Hernández ha sido crucial, no solo por su papel como CEO de Spartan Hill, sino también por su relación con Dalicó. En mayo de 2024, Hernández fue citado a un interrogatorio por la Fiscalía para rendir testimonio ante el Consejo Nacional Electoral, CNE. En esa diligencia confirmó que su empresa había realizado un aporte significativo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, un hecho que ha suscitado inquietudes sobre la legalidad de los fondos utilizados. Durante su declaración, Hernández aseguró que la transacción multimillonaria se realizó en especie, un detalle que ha levantado alarma sobre la forma en que se gestionaron los recursos en la campaña. Fue una diligencia bastante compleja donde se ratificó todo lo dicho sobre la campaña y sobre todo lo que correspondía a los aportes que tuvo la criptomoneda Dalicó directamente hacia la campaña. Una financiación en especie a través de un dinero recogido por la captación, indicó su abogado. Segura el testimonio de Hernández, la operación para canalizar fondos a la campaña fue acordada en una reunión con Sebastián Betancourt, propietario de Dalicó y Ricardo Roa, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de la campaña. También fue implicado en el manejo de fondos a través de Spartan Hill, que aparentemente fue utilizada para canalizar recursos ilegales hacia la campaña. Otra de las revelaciones más impactantes de Hernández es la adquisición de un avión valorado en mil millones de pesos, que supuestamente estaba destinado para el transporte de miembros de la campaña y del propio Gustavo Penso. La liberación de Hernández y su decisión de cooperar con las autoridades tienen implicaciones significativas, no solo para su propia situación legal, sino también para la imagen del presidente Petro y su administración. La defensa de Hernández ha expresado la necesidad de que su testimonio sea considerado relevante y que se tomen las acciones correspondientes contra aquellos que hayan incurrido en irregularidades. Esperamos que el CNE determine si le sirve el testimonio o no, si es competente para conocerlo y si en este caso siga adelante con una compulsa de cargos para el gerente de la campaña y el presidente de la república. Concluyó Muñoz, enfatizando en que este testimonio, que ha sido de particular relevancia, ha llevado a una investigación exhaustiva para determinar la procedencia y la legalidad de los 4 mil millones de pesos ingresados a la campaña Petro.